Diferentes entidades se han beneficiado con el convenio del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para desarrollar estrategias de productividad sostenible en las empresas. Domi Logística es una de ellas. Domi Logística es una empresa del municipio de Envigado. Su proceso fue optimizar, ellos son una empresa de mensajería y su proceso fue optimizar la distribución, sus procesos de distribución. Empezaron a cuantificar, optimizar las rutas y a cuantificar cuánto gastaban las motocicletas por trayecto. Empezaron a darse cuenta de que por la cantidad de motos que tenían, optimizando las rutas empezaron a disminuir su consumo de combustible. Esto obviamente a la empresa le significó, primero en temas económicos, pero también en temas de impacto ambiental por disminución de CO2 a las motos. Esta es la ruta, la idea es que todos los clientes que reciben se firmen el ejido. Listo. Domi Logística incentivó además en sus mensajeros la modernización de las motos utilizadas para el transporte y entrega de paquetes. Dimos cuenta que nosotros utilizamos vehículos de combustión, de gasolina y diésel, y es imposible cambiarlo, las alternativas todavía no son viables, sobre todo lo eléctrico, que era como la alternativa más cercana, no es viable por cuestiones económicas. Pero entonces queda la compensación, cómo compensarle al medio ambiente esas afectaciones por emisiones de CO2 que hacemos a través de la utilización de los vehículos, ya sean motos o vehículos. Los resultados de trabajar el tema de la productividad sostenible en las empresas son claros. Por cada peso que invierte el área metropolitana en los empresarios, los empresarios están reportando 3.75 pesos de beneficio en sus organizaciones a través de mitigación de impactos ambientales, residuos. La productividad no solo se puede seguir viendo desde los temas económicos empresariales, hay que empezar a mirar la sociedad, los empleados, los trabajadores, pero también nuestra responsabilidad con el medio ambiente. La gerencia se compromete a llevar a cabo procesos en todo sentido, desde el agua, desde racionalizar la energía, desde incentivar al empleado con otros horarios, con el teletrabajo, a transportarse en bicicleta, dar incentivos adicionales, yo sé que esto cambia. ¡Gracias!